¿Qué es el cambio de tecnología? La compañía Pesquera Pacífico Centro, Don Fernando, CFG, Investment y Concentrados, Co-Prosac. Son fábricas que han cumplido el 100% el cambio de su tecnología. Toda vez que, por ejemplo, TASA y CFG son fábricas que se han trasladado y tenían que irse a hacer ya con el cambio de tecnología. Y hay otras fábricas, por ejemplo, hay una que es TASA, pero que está ubicada en la zona industrial de Gran Trapecio. Esa fábrica prácticamente, posteriormente, a partir del 1 de agosto, esa fábrica va a ser una planta que va a procesar de pesca o si no va a ser un depósito. Lo van a considerar como ya depósito. ¿De qué fábrica estamos hablando? De TASA, porque TASA tiene dos fábricas. Una que ya ha sido renovada totalmente y la otra que va a ser un depósito. También tenemos Corporación Sentinela, Pesquera Sentinela, porque son dos, Copellinca, Placar, Jada, Exalmar, Milagro del Mar, Protefish. Ellos han hecho un cambio de tecnología de un 80%. Y al 31 de julio suponemos que esas fábricas tienen que cumplir ya, digamos, toda la innovación de tecnología, al 100%. A comparación de Cridani, que esa fábrica no ha hecho ningún tipo de cambio. Cridani, la única que no. Y el resto ya ha hecho un avance de un 80% y el resto ya de un 100%. Esto significa que a partir, ya más o menos el 15 de este mes, ya termina la temporada, digamos, de pesca. Y a partir de agosto, prácticamente, hay fábricas que van a empezar recién a hacer el cambio de tecnología, como es Sentinela. Ellos van a empezar todavía a partir de esa fecha. Es un trabajo que posteriormente la municipalidad también tiene que realizar, porque la quincena de, más o menos, la próxima temporada debe ser fines de octubre a noviembre. Prácticamente, con esas fábricas, ya no tienen que emitir emisiones, como se viene a la fecha observando. Nosotros como municipalidad, vamos, a partir del 1 de agosto, se va a hacer el trabajo, digamos, con la UNIS. Quien ellos van a tener que notificar y ver cumplimiento si está de acuerdo a la norma, si han cumplido con el cambio de la tecnología. En caso contrario, pues, se tendrá que revocar la licencia, ¿no? Porque hay una fecha límite que establece la norma. La municipalidad, como gobierno fiscalizador, tiene, digamos, que cumplir su función, ¿no? En este caso, prácticamente, revocar lo que era la licencia de funcionamiento.